Le canto otra, bueno, dice La carta que te mandé Escrita con tinta verde Pa' cuando la estés leyendo Mi vida de mí te acuerdes En el campo, lidiando ganado Echando agua, cortando leña Y haciendo los oficios Del campesino, sembrando el cultivo De yuca, de maíz, de esas cosas Como también lidié ganado Pues me aprendí a cantar vaquería Y me di cuenta Que era un, que cantaban Bien, entonces me buscaban En algunas partes para que yo fuera el guía Del viaje, el guía es el que va Adante cantándole al ganado para que Él siga detrás de uno Y así Sucesivamente Y decía Mañana por la mañana Llena tu casa de flores Que te viene a visitar El dueño de tus amores Busca la pica ganado A toda la vaca que se va a meter el caballo El ganado le para bola y escucha Como que, como el ganado tiene la época En que sabe cuándo va para una parte Donde va a comer bastante Y acá donde está El pasto ya se agotó Y ya él ha ido anteriormente Entonces él va viajando Él busca Sigue Lo mismo es cuando se quiere venir Que ya los bajos se están anegando Él sabe Que para acá ya la vaina está buena Porque ha llovido Entonces también quiere venir Porque ya sacan los ganados en camión Ya no hay guía Ya hay fura moto Para viajar los ganados Ya los potreros se han encallejonado Y ya ha ganado Coge por el camino Y uno solo si acaso lo lleva Porque lo va echando Ya como hay callejón O manga que dicen Ya no tiene necesidad De que atájalo allá De que se regresó Y nada más va uno o dos atrás echándolo Y él tiene obligatoriamente Tiene que ir Porque como va en manga O en callejón Tú fuiste la que pusiste Tu mano sobre la mía Y llorando me dijiste Que nunca me olvidarías ¡Y a por la luna! ¡Y a por la luna! Gracias por ver el video.